Amén, gloria a su nombre. Bienvenido a todos los que nos visitáis, bienvenido a toda la iglesia. Espero que hayáis podido disfrutar de las presentes del Señor. ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién no ha sentido el amor de Dios en esta tarde, en este rato? ¿Sabéis? Dios hablaba, en la palabra lo vemos, hablaba por muchas palabras, parábolas. Y esas son historias que encerraban verdades espirituales. A mí me encantan las historias. Y hoy quiero compartir una historia con vosotros. Puede que sea para ti o no. Yo creo que es para todo el pueblo, incluidos los que nos visitáis. La historia dice así. Una muchacha joven va conduciendo su coche con su padre al lado del copiloto. Iban por una carretera comarcal conduciendo, ¿no? Iban hacia un lugar. Dice de pronto que una tormenta les pasó, se les puso de frente, ¿no? Y esta muchacha le dijo al padre, papá, ¿qué hago? Y el padre le dijo, sigue conduciendo, hija, sigue conduciendo. A todo esto que la tormenta empezó, los vientos empezó a llover, empezó a fortalecerse, a enfurecerse los vientos. Y ella veía como los coches que venían detrás se iban como yéndose a los lados de la carretera. Y ella le volvió a preguntar a su padre, papá, ¿qué hago? Y el padre le dijo, sigue conduciendo, sigue conduciendo. A todo esto que un trailer, un camión muy grande, llevado por el viento, también tuvo que hacer unos frenazos. Y les llevó hacia los bordes de la carretera. Y el padre y la hija le dijo, papá, ¿qué hago? Todos los coches se están deteniendo, papá, ¿qué hago? Y hija mía, sigue adelante, sigue conduciendo, sigue conduciendo. A todo esto que cuando iban conduciendo al frente, a lo lejos, ella vio como que le hagan la luz. Y pasados dos kilómetros, llegaron a un lugar donde había una calma, una tranquilidad y un sol que brillaba y que lo inundaba todo. Y entonces el padre, el padre le dijo, ahora puedes despedir el coche, puedes pararlo y si quieres, te sales. Y ella le dijo, papá, ¿por qué ahora? Y dice, hija, cuando salgas, mira hacia atrás, mira a todas las personas que se han quedado atrás parados en la tormenta porque se han rendido. Pero tú no te has rendido, tú has seguido adelante, adelante, has sido fiel, has obedecido. Hermano, ¿qué quiero deciros con hermanos y amigos que me visitan, que nos visitáis? ¿Qué quiero decir? ¿Qué Dios os quiere enseñar con esta historia? No te rindas. Puedes estar pasando una tormenta, una dificultad grande, sí o no. Si es así, no te rindas. Sigue de frente porque el Señor va a tu lado. No importa las personas fuertes que de atrás se detienen y se rinden, tú no te rindas, sigue adelante. Y te digo esta palabra preciosa que hemos cantado para que veas lo maravilloso que es el poder del Señor. En el Salmo, el salmista, en el Salmo 46, nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las simulaciones. Por tanto, no temeremos, no temas, hermanos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque blanen y se atumben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su claveza. Él está con nosotros. Y en Isaías, también, 41, nos dice la palabra, nos exhorta, nos avienta, nos anima, nos dice, no temas. No lo dice en primera persona, hermano, no lo dice en tercera persona. No lo está diciendo hoy en primera persona. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalecerá y siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de Dios, hermanos? ¿Quién es la diestra de Dios? Jesucristo, que está a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros. Y dice más, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, hermana, si estás pasando por una dificultad, no te detengas. Mira hacia Cristo, mira hacia adelante, no mires para atrás, porque algún día, créeme, pronto o no muy pronto, le va a depender de la voluntad del Señor. Vas a ver esa claridad, vas a ver ese sol que va a resplandecer, va a resplandecer tu casa, tu situación y tu vida. Ahora, Dios te dice en esta tarde que no te rindas, que te agarres a la mano de Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde. Alabados a su nombre. Y ahora pasamos.